Después de una semana de trabajo aquí en Vallelunga, llegamos hoy al último día de carreras. Ayer por la tarde se premiaron los mejores equipos del mundo del Super Trofeo 2018. Y nuestro equipo de Hubble Racing sacó tercer puesto en la serie norteamericana del Pro-Am, los amateurs y profesionales. Desde una de las terrazas del circuito de Vallelunga nos relajamos de tanta velocidad y os vamos a enseñar quiénes son las que ponen el toque caliente para este otoño frío en Italia. Las Hubble Bubbles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuéntanos William, ¿cómo te has sentido esta semana aquí en Vallelunga? La pista es interesante, tiene su parte rápida, es un reto porque es la primera vez que estoy en esta pista. Estoy aprendiendo, estoy bajando el tiempo, bajé 15 segundos desde que llegué acá y estoy peleando para bajar 6 segundos más. El Lamborghini fantástico, la serie fantástica, todo fantástico, el piloto fantástico, todo bien. Y para el año que viene vamos a hacer la serie entera, que son 6 carreras en Estados Unidos más la última carrera en Italia. William, aunque tú tienes experiencia con vehículos con mayor potencia y mayor velocidad, ¿cómo te has sentido aquí con Lamborghini? Bueno, yo corro un prototipo Corvette en Estados Unidos y los autos son parecidos en potencia. Los frenos son parecidos, la aceleración es parecida. La diferencia grande es el handling, como toman las curvas. Porque mi auto tiene más de 2 mil libras de downforce y este auto tiene, no sé, como 600, 700 libras de downforce. Así que la Corvette prototipo te perdona más cosas. El Lamborghini me gusta, pero tienes que estar mucho más encima del auto, especialmente las curvas. Porque en el frenaje anda bien, en la aceleración anda bien. Las curvas, realmente yo tengo que cambiar mi estilo de conducir para el auto, porque es nuevo para mí. ¿Qué nos puedes contar de tu compañero de equipo, Alex? Alex Popo es mi compañero de Venezuela, es profesional, es muy buen piloto, es buen amigo. Me ayuda mucho con conocer el auto, bajar el tiempo. Me ayudó en la torre cuando estaba en el auto, bajar el tiempo un poco. Y no, es un coach fantástico Alex, es un buen hombre. Bueno William, pero sabemos que aparte de por el motor, cuando vienes aquí eres famoso por tener a estas chicas tan guapas alrededor. Bueno, nosotros en Hubble Racing queremos ser el equipo más sexy de Estados Unidos. Tratamos de ayudar a las madres solteras y a las chicas lindas que necesiten nuestra ayuda. Y bueno, es bueno para el marketing y para el equipo. Y estoy largando una empresa nueva, especialmente vendiendo ropa de mujeres, se llama Bubbles Apparel. Y aquí estamos con el equipo de las chicas, las Hubble Bubbles. ¿Cómo lo estáis pasando chicas? Lo estoy pasando fantástico, me encanta. Os mandan un besito para todos. Bueno, nos encontramos aquí en Valelunga, ya para la última carrera de la semana, la final mundial del Super Trofeo Lamborghini. Hemos tenido una semana, si se quiere, bastante buena. Logramos la victoria en las dos primeras carreras del campeonato de Norteamérica. Luego hemos hecho algunas carreras, una más del campeonato mundial y ya viene la segunda. En la primera del campeonato mundial logramos la posición 17, si no me equivoco. Hemos competido contra equipos muy fuertes que conocen la pista, que son equipos europeos. Incluso William ha hecho muy buen trabajo, ha mejorado muchísimo desde que empezamos, desde el primer día. La idea es que hemos tratado de trabajar muchísimo con el progreso de él como piloto en pistas que no conoce. Aquí en Valelunga ha sido un buen trabajo que hemos hecho. William realmente me ha impresionado en la evolución que ha tenido. Desde el principio cuando llegamos mejoró mucho, mucho sus tiempos y realmente ha adquirido un aprendizaje profundo en cuanto a cómo agarrar cada curva, la diferencia de hacer una curva tipo B, hacer redondear la curva, hacer diferentes cosas. Nos vamos bien contentos. Logramos el tercer lugar en el campeonato norteamericano de la categoría Pro-Am. Nos queda solo una carrera aquí del mundial. Es un poco más de aprendizaje y prepararnos mejor para lo que va a ser el campeonato el año que viene. Marina, una semana muy divertida aquí con la Conquista en Valelunga para el Subtrofeo 2018. Contame un poco tu opinión, lo que viste hasta acá. Pues me ha encantado, un ambiente ideal, mucha velocidad, muchos coches, muchas chicas muy guapas, muy buen tiempo y muy feliz de estar aquí. Me ha encantado. Oye, de las chicas guapas me interesa. Haga una cosa, Marina, yo no sé qué vas a hacer tú, pero hay un micrófono y yo me voy con la Japón. No me lo creo. Martín, ¿es afortunado? Este Martín no tiene cura, pero no os preocupéis que la Conquista sigue aquí en Italia. En próximos programas podéis disfrutar de todo el motor desde aquí, desde Italia. Os vamos a contar todo lo que pase aquí. Vais a tener todo, Ferrari, Lamborghini y Pagani, aquí en la Conquista, en los próximos programas. Primera aventura nuestra aquí en la Conquista, en Roma, con el Coliseo y el Jeep Renegade. La verdad que fue una experiencia increíble, 15 días en Italia.